Bueno, bien, contento, la verdad que un objetivo que nos hemos puesto en principio en la gestión que se cumplió, era conectar Iguazú con algún destino internacional, era primero el desafío. Empezamos a mirar los mezcados más cercanos, inclusive vuelos regionales con Brasil, con Lima, me acuerdo, y bueno, después surgió esta propuesta de Air Europa, la empezamos a trabajar hace dos años, como bien marcaba el gobernador, y bueno, la verdad que contento, feliz, porque me parece que todo lo que veníamos diciendo, lo que veníamos imaginándonos, lo que estamos cumpliendo, así que esta frase, y para nosotros los que somos, y me paro desde la política, los que somos renovadores, la frase de que los hechos dan fe a las palabras, es una frase que nos marca mucho, así que bueno, por eso nos propusimos que teníamos que hacerlo y que tenía que ser durante nuestra gestión, así que bueno, que esté para junio el vuelo, me parece que justamente a partir de ahí vamos a tener un ántimo después del turismo a nivel provincial, regional, nacional e internacional. El aeropuerto fue remozado, tenemos un aeropuerto internacional de primera línea, como decían, y el resto de la infraestructura, ¿estamos también preparados? Digo, telería y todo lo demás. Bueno, hay que trabajar, justamente esto nos pone de una vara muy alta, así que a partir de ahora tenemos que seguir trabajando en los servicios, tenemos que seguir trabajando en la gastronomía, tenemos que seguir trabajando en la infraestructura hotelera, tenemos que seguir trabajando en la infraestructura urbana, en la ciudad, de las ciudades, porque el vuelo llega a Iguazú, pero a partir de ahí también pueden haber conexiones y eso ya se está dando ahora con esta modalidad low cost también que hay de los colectivos. Yo me imagino Madrid-Posadas, llegás a Iguazú, te subió en un colectivo y te venía hasta posada, pero así como uno ahora puede comprar un boleto de avión y que va incorporado también el boleto de tren para moverse en Europa, un vuelo, no sé, Iguazú-Madrid y a partir de Madrid ir a San Sebastián o Barcelona, Iguazú-Barcelona, llegás en el avión, te subí al tren y te vas a Barcelona. Bueno, lo mismo puede pasar acá, salí de Madrid, llegás a Iguazú, te bajás en Iguazú, te subí a un colectivo y veniste a posada. Eso es lo que hay que medir ahora, porque son una semana de estadía en la provincia, así que se nos va a disparar todo, hay que estar preparados. Sobre todo teniendo en cuenta que somos, según dijo el Ministro, el segundo destino turístico del país después de Buenos Aires y en el caso de lo aspiracional hasta el primero, eso es una responsabilidad más allá de ser también un halago, por supuesto. Sin duda, es una responsabilidad, nos tiene que llenar de orgullo y de responsabilidad y estar a la altura, porque esto también, si hay un mercado que cuando uno hace las cosas mal se nota, y mucho, es el mercado turístico. Hay que, digamos, es una industria en donde la crítica, en donde la opinión del pasajero es muy considerada. Exactamente, se ve eso. Entonces, claro, hay que seguir trabajando en seguir mostrando buena infraestructura, buena gastronomía, mostrar todo nuestro potencial de naturaleza, que es lo que nos va a posicionar en el mundo. Así que a partir de ahí, bueno, Iguazú es la puerta de entrada de Argentina, pero también es la puerta de entrada, el turismo funciona por cercanía, es la puerta de entrada de Misiones. A partir de ahí tenemos que desarrollar todas las rutas temáticas en la provincia para que el turista europeo se quede más tiempo en la provincia.